Imagina una obra de Vincent Van Gogh, en la que el lienzo es el teatro, la paleta es la tecnología, y el artista, el espectador. Los creadores y productores de musicales como el médico Antoine, quien mató a Sherlock Holmes, El tiempo entre costuras o La historia interminable, han logrado romper todas las fronteras entre arte y público, con su último estreno en 2023 en el Teatro Marquina de Madrid. Forever Van Gogh, una idea original que sumergió al espectador en la locura del genio a través de un universo ultrasensorial, en el que se fusionaron, como nunca antes se había hecho, diferentes disciplinas. Arte, música, danza, teatro, y tecnología. ¿El resultado? Para la cultura, una apuesta por la innovación y la creación de nuevos formatos y el punto de encuentro de reconocidos artistas a nivel mundial, como el dramaturgo, director, actor y músico Ignasi Vidal, el compositor musical Ara Malikian, el coreógrafo y bailarín Chevi Muraday, o los galardonados con el Premium Max, Alesio Meloni como escenógrafo, y Pier Paolo Álvaro en la dirección de Vestuario. Para la crítica y el público, fue pura emoción. Superó las expectativas, pero amo, completamente, maravilloso, han estado todos los actores geniales. El espectáculo hay que verlo, es impresionante. Estoy, no sé cómo explicarlo, embriagada de arte de amor, de emoción... Difícil, difícil de explicar, pero precioso, una preciosidad. En definitiva, una experiencia inmersiva e inigualable, en la que conocieron la personalidad del genio, a través de una historia real, basada en más de 700 cartas escritas entre Vincent y su hermano Theo. Gracias a la inteligencia artificial, se superaron todos los límites escenográficos, recreando nuevas imágenes con el estilo inconfundible del artista, dando vida a cuadros y reinventando el espacio, hasta alcanzar una puesta en escena única que marca un antes y un después en el teatro, en la aplicación de la tecnología al arte y en la forma de ver y sentir a la persona y al género. Ahora y forever, forever Van Gogh.